La Superliga Junior Tenerife 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 Deporte, cuando se ejerce y cuando hay chicas, el esfuerzo es doble. Pues porque el público que va, desgraciadamente, es menos, porque los apoyos de las empresas no suelen ser tantos como otros y porque deben haber al frente, pues, en fin, valientes, como es en este caso David, que contra Molinos, pues se lucha cada día para que el club siga ahí estando. Desde luego me quedé con una sorpresa muy grata cuando, antes, hablando, me dijo que son 300 niñas las que están atrás de todo esto. Yo siempre digo que la élite es importante, la base es lo más importante que hay porque, al final, cuando se compite a una escala ya, como me consta que lo están haciendo, hay muchas niñas que copiarán lo que ven. Eso es una escuela de formación deportiva y cultural importante y en eso tenemos que estar todos juntos. En el norte hacemos muchas cosas juntos y, precisamente, pues, bueno, el deporte ha sido uno de los vínculos de unión que nos ha unido en muchos proyectos desde hace muchísimos años. Este es un proyecto nuevo y nosotros tenemos un orgullo de poder compartir lugares, espacios, fondos públicos. Quiero dar las gracias también a que, bueno, existan empresas todavía que apuesten por estas cosas y, bueno, y Volvaje, en este caso Mario, darle las gracias porque lo más cómodo es esconderse y lo más incómodo es estar. Y ustedes están. Por lo tanto, yo quiero dar hoy las gracias en público a este grupo Volvaje que, aparte de que venda coches y lo hace bien, vende ilusiones de muchas niñas que, en este caso, pues, estarán ahí viendo, como antes dije, la actividad deportiva. Que, como yo siempre digo, invertir en estas cosas, no digo gastar, invertir es un efecto de prevención ante todo. Los niños, las niñas, madres, padres que irán por allí van a descubrir una actividad deportiva interesante, complementaria y formativa para nuestros hijos también. Y, bueno, ojalá, como antes estábamos hablando, ese duro objetivo de que la Copa estos próximos años o el próximo año se pueda aquí hacer con los ayuntamientos, pueden ustedes contar. Como tradicionalmente lo hemos hecho siempre. Aquí el compañero Eduardo, que es el que está en la fontanería interna para prestar ayuda para que estas cosas salgan. Estoy completamente seguro que allí estará apostando. Y yo como alcalde, y además sé que hablo en nombre del compañero alcalde también, el realejo, Manolo Domínguez, estaremos a pie juntos apoyando, si es posible, eventos de una categoría como esta. Por lo tanto, felicitarlos y que del 1 al 5 salga extraordinariamente bien todo. Bueno, y sin más, creo que me toca pasarle la palabra. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar agradecer también, felicitar primero a Lari, a David, pues por ese título que conseguían. Y agradecerles también que hayan contado con nosotros, con el Norte, para este torneo, tanto con los reales como a la Orotava. Yo creo que es un fiel reflejo de lo que venimos haciendo precisamente estos ayuntamientos, los ayuntamientos del Valle, para proyectar un poco nuestro municipio, para seguir trabajando con el deporte. Vamos a tener deporte femenino, vamos a tener deporte base a partir del próximo miércoles en nuestros dos principales pabellones. Y yo creo que ya hoy casi todo está dicho. David, como acaba de decir el alcalde, además recojo el testigo, cuenta con nosotros para lo que quieras. En la Orotava estamos orgullosos que venga este torneo aquí. Y ya solo nos queda invitarles que a partir del próximo miércoles disfruten de esta copa, vayan tanto a Ralejo como a la Orotava. Y vengan a ver el deporte base y algo que está hecho con todo el cariño también para la gente de nuestra isla. Así que muchísimas gracias. Y por último, y no menos importante, quería cerrar los agradecimientos también por parte de la corporación, el Cabildo y el gobierno de Canarias que hayan apostado por este tipo de proyectos, que sigan apostando en sus políticas de trabajo de cantera deportiva, el apoyar también y mejorar la difusión del deporte femenino, que yo creo que las mujeres hacen una labor impresionante en el día a día y podemos estar muy orgullosos, no solo en el voleibol, sino en muchas modalidades deportivas. Y creo que este va a ser el mejor evento para que puedan disfrutar del mejor voleibol nacional. Veremos a las futuras promesas que algún día estarán en la Superliga Femenina participando y podrán ver también nuestro equipo juvenil, que intentará estar en los más altos de este torneo y probablemente podemos ver, como ya sucedió el pasado fin de semana, que cuatro jugadoras juveniles participaron en el partido contra el Ipsa de Gran Canaria, disputando el derbi canario, y viendo cuatro jugadoras juveniles debutar en la máxima categoría de algo de lo que estamos orgullosos, y como comentaba el señor alcalde, pues que al fin y al cabo la cantera se van a estar fijando las jugadoras de arriba y esperemos que en el ARI muchas jugadoras, no solo ahora en este presente, sino en el futuro, podamos estar orgullosos y ojalá algún día podamos tener alguna jugadora como lo que fue Goya Dorta para el club Vuelvo en Tenerife y creemos que nosotros en el ARI estamos trabajando en esa dirección. Por nuestra parte, muchas gracias a todos, gracias por asistir y si tienen alguna pregunta, pues. El Puerto de la Cruz en un principio se pensó para hacerlo porque también tiene un pabellón el Miguel Ángel Díaz Molina, la verdad que es un pabellón bastante bonito, incluso una vez se participó un torneo de ocho naciones a nivel europeo, pero creo que está en obras de reparación, no entraban tiempo y por oferta hotelera también era cercano para los clubes, a lo mejor disputarlo ahí. La verdad que, bueno, que desde el Cabildo nos han propuesto los dos ayuntamientos y creo que la verdad que cumplen las exigencias para poder disputarse un torneo de este calibre. Pues si no hay más preguntas, damos por concluida la rueda de prensa. Gracias. Gracias.